La temática familia empieza usted, cuatro por cuatro minutos, parten pues, tres, dos, uno, rómpalo Voy a comenzar y a ti te voy a dejar tu familia y por eso es que yo si vengo y rapeo desde la esquina Te voy a superar y la familia tuya te va a despejar Que te vas a meter con Fidel Castro, si mando tu cuerpo pa' tu familia seguro que no hay rastro Entonces que me dice a este ya lo castro, él es tu papá pero yo me convierto en tu padrastro Te convierte en tu padrastro pues lo voy a matar y a tu familia el cuerpo voy a agregar Te voy a arrasar y por eso es que una oreja primero los voy a matar ¡Epa! ¡Uno! ¡Adiós! ¡Ey! ¡Me lleve! ¡Tres, dos, uno, en tres! Este me metí de tu familia no sabe por dónde huir, este tonto quiere hacerlo lo pato sobre el vid Entonces vos que me querés decir, si eres tan pequeño no sé cómo tu mamá te dejó venir ¡Me dejó venir porque a usted le voy a partir el culo! Y yo de tu familia se lo mando y lo hago con disimulo Y por eso es solo el rulo, iba a girar el trompo y se lo dejó metido entre el culo ¡Epa! ¡Aaah! ¡Raro! ¡Uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! No importa de esa mierda corto todo tu cortometraje Entonces que me dice, vos te comiste todo el viaje Mejor comete todo el peaje Te mataré tanto de tu familia, no habrá linaje Me voy a comer y yo solo voy a poner a pagarme el peaje Por eso es que yo hago el viaje Y con la familia se la voy a aniquilar Y en cambio a tu cabeza te voy a perrocar No importa de esa mierda si practicas fofilia Pues el día que llevo aquí a ti, a tu mamá y a toda tu familia Entonces que me dice, si yo sí me río Tu mamá yo te violo, yo soy tu tío ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pere, pere, pere! ¡Tres, dos, uno! ¡Véngale! ¡Pum! Día, si usted sufre, yo soy filia Y lo voy a aniquilar y me dio a mi mamá Porque el campeonato hoy vengo a ganar Con la plata del campeonato voy a viajar Deja de hacer tantas cosas y empiezo a hacerlas Entonces que me dice, mi mamá es gloriosa Sabe por qué la rima es más gloriosa Empecé a hacer las vainas y deja de hacer cosas Dice que las rimas no son gloriosas Y el hijo tal quien sigue creando en diosas Y no me puede superar A tu familia está casado, les voy a mandar ¡Epa! Último, epa, muere, muere Muy buena los dos ¡Pero! 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 ¡Pero, pollo, pollo, pollo porque no! ¡Pero, hijo de puta! ¡Así es, Issa! Un apoyo al público para los dos ¡Muy buena los dos, perros! Bueno, aseguraba la cuenta de tres Dos, uno Replica, epa, así era Empieza Carlos porque terminó el chinche Porque empezó el chinche Temática, la temática va a ser dinero La temática va a ser dinero Báilela, báilela ¡Tres, dos, uno! ¡Pártalo! ¡Me he vuelto ya más que un referente! Tengo enfrente este men de Portola, to' la T Entonces, ¿qué me dice? Soy referente No me hable de dinero Si no lo he tenido que sudar con tu frente ¡Dos, treinta, son treinta! Entonces, ¿qué me dice? Si yo persevero Yo no quiero ser como cancerbero Como él empieza en radio Y termina ganando mi dinero Entonces, ¿qué me dice? Viene y ya la goza Última Este men solamente tira en prosa Tengo toda la rima y suena maravillosa Yo gané dinero Si es otra cosa ¿Cómo? ¿Tristeza? ¿Tristeza? Ven, vamos atrás Va, va Espere, espere, espere Espere, espere Cuarta Con este man el campeón Eso no va a ganar Y con la tristeza Para que hasta lo voy a mandar Y lo vengo a rehacer La tristeza que sufre Cuando la novia lo va a dejar Cuando la novia lo va a dejar Viene antes de mí Y usted tristeza Porque siente que yo estoy fin Y por eso dice Que no va a terminar Como un cancerbero Pero tuve las palabras Y comienza a demostrar Buenas Buenas los dos Buenas, nano Muy bien Muy bien Marquín, Marquín hizo mejor la temática Que jugó bien con la temática y la vuelta Bueno, la cuesta es Tres, dos, uno Carlitos Buenas, nano Muy bien Buenas, nano Buenas, SYAA Buenas, Gracias.